¡Carnicería C.J. Calidad en carnes jujeñas! Carnes de novillo, embutidos, pollos, cerdos, todo para el locro y el asadito del fin de semana. Está en Carnicería C.J. Calidad en carnes jujeñas. Juan Amanuela Gorriti, 915. Piembrería Gran Monarca, fábrica de sándwich, solo calidad y buen gusto. Encontrarnos en Alvear 934, Centro, en Avenida Bolivia 2319, Los Huaycos y en Avenida Almirante Brown 290, San Pedrito. ¡Aaah! 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 Sanduichería Luisinho Ya nos conocéis La mejor calidad, los precios más bajos Sanduichería Luisinho Estamos en Avenida Almirante Brown Esquina Hipólito Yrigoyen Avenida Almirante Brown, esquina Malvinas Y en Ruta 9 Alto Comedero Fiambrería El Gringuito Fiambres, lácteos y comestibles en general La mejor calidad, los precios más bajos Ventas por mayor y menor Recibimos todas las tarjetas Alimentar de débito y de crédito Fiambrería El Gringuito Tu mejor opción Dorrigo 13 Pollería Xiaomi Distribuidora de pollos frescos Ventas por mayor y menor Pollos de granja, pata de muslo, milanesas, hamburguesas Y el mejor surtido en pollos Además, tenemos la mejor variedad en milanesas Pollería Xiaomi Pablo Arroyo, 3068 Malvinas ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Carnicería en la estancia de mel Los mejores cortes Carnicería en la estancia de mel Carnes de novillo Embutidos Pollos Carnicería en la estancia de mel Avenida Almirante Brown 949 ¿Te gustó el video? ¡Dale me gusta! ¡Comentá! ¡Suscribite a nuestro canal!